Josefa, ¿estás hablando en serio? Sí. Es tu hija. Es mi hija. Danielita es mi hija, de verdad. No lo puedo creer. Yo en el fondo tenía la intuición que esta niña tenía que ser mía, pero no sabes todos los esfuerzos que hice en mi cabeza convenciéndome de que no era de marco y que por lo tanto el destino indicaba que no podíamos estar juntos, pero todo cambió. Ahora todo cambió, Josefa, cambió. No, no. ¿Cómo no? No, Gabriel, si te estoy diciendo esto es porque tú tienes derecho a saberlo, no para pedirte algo a cambio. No, no, Josefa, no, no, ¿qué estás diciendo? Yo me voy a hacer cargo de esta niña porque esta es mi hija. Vamos a ser papá de esta niña. Vamos a estar juntos. No, Gabriel, yo todavía no he pensado qué vamos a hacer con esto. Tampoco es una decisión que tengamos que tomar ahora. O sea, yo le tengo que decir a Marco. ¿Qué? Él tiene que saber la verdad. No, no, es muy peligroso hablar con Marco ahora. Josefa, olvídate de eso, ¿no? A ver, no, Gabriel, yo llevo demasiado tiempo mintiéndole. No puedo seguir con... Josefa, Josefa, Josefa. Bien, yo te entiendo. Hay que hablar con Marco en algún momento, pero ahora no. Marco no está bien de su cabeza. No puedes hablar con él. Pero, Gabriel, lo que nosotros le hicimos fue grave. Marco... Ya, ya, pero... ¿Y lo que él te hizo a ti? ¿Lo que él te hizo a ti? Por favor, no, Gabriel. Josefa, 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 yo te mentí. Yo te mentí el otro día cuando llegué al colegio. Mentira, yo no estoy practicando ningún deporte. Fue Marco. Marco fue a mi casa y fue a pegarme. Me golpeó porque no puede soportar la idea de que nosotros estemos trabajando juntos de nuevo aquí. Marco es peligroso. ¿Qué? No podemos hablar con él. ¿Te pegó? Sí. Sí, fue especialmente a mi casa a pegarme y es la primera vez que lo hace. Pero, ¿por qué no me dijiste? Porque no te quería preocupar, Josefa, porque además estaba convencido que... que era tu decisión quedarte con él. Por eso... ¿Por qué crees que no podemos ir con la verdad por delante? ¿Por qué siempre andamos mintiendo? No estoy cansada, necesito decirle la verdad, Marco. Ok, ok, está bien, hay que hablar con él. Pero tú no vas a ir sola a hacer eso. Yo te voy a acompañar. No, no, no sé si se haga una idea. No estoy pensando en él, estoy pensando en ti. Yo no te voy a dejar sola con ese imbécil. Voy a estar contigo, Josefa. Yo te amo. Te amo y nunca he dejado de hacerlo. ¿Y qué pasa con lo tuyo? Tú estás con Ineo, ustedes están juntos. Tú me dijiste que ella era lo que tú querías. Sí, 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 ella... Ella es una gran mujer, pero tú eres el amor de mi vida. Ella va a tener que entender. Voy a terminar todo con ella. Josefa, Josefa, no te sientas culpable, por favor. El imbécil soy yo. Yo soy el que ha dejado que las cosas lleguen hasta este punto. Yo te debí haber sacado de esa casa hace mucho tiempo. Siempre pensé que iba a tener una hija contigo. Pero no pensé que iba a ser así. Ya, vamos a tener. Vamos a tener a esta niña, nuestra hija. Y aunque sea lo más difícil que enfrentemos en la vida, te prometo, vamos a ser felices. Vamos a ser felices para siempre. Con nuestra hija. ¡Suscríbete al canal!